¿Nombre y cargo, por favor? José Mario González Sánchez, encargado de la Oficina de Atención a Migrantes. ¿Cómo van las cosas en esta oficina? Bueno, se está retomando la actividad, aunque no se detuvo por la veda electoral, pero sí se bajó el ritmo. ¿Cómo van las cosas ahorita? Claro, Angie. Mira, te comento. Normalmente nosotros no dejamos de trabajar, de seguir apoyando a todos los paisanos, a todos los comunes nacionales repatriados o que lleguen de manera voluntaria al municipio de Atlixco. Bueno, ahorita nos encontramos con un caso hace aproximadamente unos 15 días en donde se nos reportó por medio de los papás en el intento de cruce fronterizo. El papá y el niño trataban de cruzar por Arizona y, bueno, se entregaron a las autoridades, al papá lo deportaron, al niño lo dejaron en una de estas jaulas en Arizona, ya estuvo en tres prisiones y, bueno, ya logramos por medio de los consulados localizarlo, sabemos que está bien. Posteriormente va a tener una audiencia con el juez para determinar su caso. ¿Qué edad tiene este niño? 16 años. ¿Ya no es tan pequeño? Ya no es tan pequeño, pero es un menor de edad todavía. ¿Por eso procede un juicio? ¿Por la edad? Por la edad y por las políticas cambiantes ahorita, precisamente, le van a dar audiencia con un juez. Como el papá trató de entregarse a las autoridades por medio de asilo, cambia totalmente la situación. Si fuera un cruce fronterizo, fuera más rápido el trámite para deportarlo o verlo con un familiar. Pero en este caso, como sí fue una entrega voluntaria y por asilo, el niño espera una audiencia con el juez. ¿Qué es lo que implica esto que explicas por asilo? Que por inseguridad se van a entregar, por inseguridad en el país, por la situación que se vive. Pero sabemos que en ese caso, para Estados Unidos, no aplica a menos que hayan sido víctimas de algún delito más fuerte, como secuestro, intento de asesinato, de ese caso. Ok. ¿Estas personas de dónde son? Son de una localidad, por protección no te puedo comentar más, sino que es una comunidad de aquí a Atlixco, de la zona norte, en donde, bueno, ya los papás están un poco más tranquilos, ya tuvieron comunicación con el hijo. ¿La mamá está acá? Los dos están acá. Ya están los dos. Los dos están acá. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Aproximadamente un mes. Un mes. Entonces, ha pasado por tres centros de... De detención. De detención. Y se encuentra en una de estas llamadas jaulas. Ah, ok. ¿Ustedes de qué manera, aparte de la ubicación, de lograr ubicarlo, de qué manera pueden apoyar para que sea más ágil? Mira, ya tuvimos, como te repito, contacto con los consulados. Sabemos que está bien. Una vez que determine el juez qué procede, es probable que lo deporten a frontera. De frontera, uno de los DIF municipales se hace cargo. Bueno, esta situación ya la pasamos anteriormente, en donde nosotros apoyamos con el traslado de frontera hasta la ciudad de Atlixco. Oye, ¿cuántos casos como estos han tenido en lo que va de este gobierno? De esta administración, déjame que se contara que son pocos. Ya te podré contar alrededor de no más de cinco. ¿De menores? De menores. De menores extraviados al ser detenidos. Al ser detenidos y algunos que incluso de 17 años que sí han llegado, los detienen en frontera, pero los regresan al DIF más cercano de México, en este caso puede ser el DIF de frontera. Y bueno, ya nosotros junto con el gobierno del estado también que nos apoya para el traslado.